A las 11, a las 11 nos vamos Acuérdense que a las 11 vamos a retrasar nuestro reloj Acuérdense, acuérdense, a las 11 vamos a retrasar nuestro reloj Acá hay que serían unas cubas bien escondidas de su casa Por favor, llegan las tardes porque no van a más Vamos, te vamos a parar, ¿qué dices? Que no pueden hacer tocar los enamorados, miren, que quieran Vamos, dice A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Siempre manezco como como pero este día se quiere Voy a conquistar amigos por donde quiera, también te haré Luego voy a las grandes donde hay muchas de mis amigas No tengo una buena onda que puedo estar en pie de pasear Luego acarre el camino con mis amigos de la policía No metimos hablando y las muchachas quieren bailar Muy bien, muy bien, muy bien Y esto mando es alzán, ya está, el secreto de los inventos Yo me lo contigo también me visito, y esto ya está Y esto mando es alzán, ya está, el secreto de los inventos Yo me lo contigo también me visito, tengo la carrera Y esto mando a mochachas guyota Yo me quedo, y esto Alberto Swan Es cada uno de los amigos unijo con mis amigas Y esto mando veces alzán, ya está Y esto no me sale tan, ya está, este para, este para vinir знак Tomo que tomo, tomo que mueve el enfermo como cinta Tomo que tomo, tomo que estás en cuenta, toma pacita Siempre amanezco un poco pero este día es aquí Tomo que tomo, tomo que estás en cuenta, toma pacita Y hasta este año yo venía a bailar toque dos toque precon ubalres toque sombra citas toque somat , toquebergua slash pop nerato poquacita I love you all, we love you all! Vesta mano quiero verte entre le red afürü la naranja por las generales venimos a hacer va a la verde ele mora de sangre Se los digo con el amor Lavando el norrio yo en los caras delante Contra blanco y bailando La mitad mi cama se guita razón La volteando a todos en cartas Con la media tan buena y yo hasta el haitón Se nosocó, se me odio por el amigo y por todo mi chaval Se me baila de olla Me llamo, me decida negarien Seguí enamorando Una, dos, 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 tres, vamos ¡Ah! 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 Y si las dos no te gustan, ¡Ah! 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 La banda norteña en los caras de la época, como un carriaco y la antigua, la buena mujer, pero te agitó la situación, como mentira la visión, pero la reina de las personas y lo valen con Es un gran marco que yo ni me puedo cambiar de dolor Te voy a hacer un gran marco que yo me quiero Soy enamorado